Muy, pero muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a mi canal y para lo que para muchos es como una sección favorita, yo nunca lo esperaba, que era lo del tutorial de hacer cosas con Cypress. Yo no puedo creer que para muchos esto sea lo que esperan que haga. Primero porque no es que me disguste Cypress, pero tampoco es la cosa que más me agrado, me gusta en el mundo por ciertas razones, ¿no? Bueno, sacando eso es una buena herramienta, como cualquier otra, pero bueno, para muchos de ustedes parece ser importantísimo esto, entonces de a poco vamos a ir siguiendo haciendo cosas y cuando terminemos con los conceptos básicos quizá podamos hacer técnicas más avanzadas. O de acuerdo muchas veces a lo que pidan ustedes, podemos ir haciendo cosas, qué sé yo. Bien, acá tengo a mi amigo Andrés Zapata, sí, sí, miren qué prolijidad lo mío, lo hice con el Snipping Tool, que me pide, miren, miren. ¿Quién me podría ayudar por favor con algo? Es que necesito que un archivo .txt o cualquier extensión lo pueda mandar en el body como cadena. Bien, si entiendo bien el pedido es, y vamos a hacerlo en el código, básicamente lo que quiere acá es que Cypress lea un archivo de texto y por ejemplo lo mande en un campo. Entonces, lo que podemos hacer acá es venir y decir, ok, vamos a hacer un search en el cual le pasamos acá a nuestro search, si siguieron todos nuestros videos anteriores saben lo que hace Cypress.search en este caso, donde yo le pase un texto que está en un archivo de texto, si, bien, recuerden lo que vimos sobre Fixture, sobre Custom Commands y todo eso, porque vamos a seguirlo a partir de acá. O sea, si no vieron los últimos capítulos, vuelvan, véanlos, porque voy a darlo por hecho en este video, ¿sí? Así que, ahí vamos. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestro código. Yo, o sea, ¿dónde van a poner los archivos de texto? Quedan ustedes, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es crearlos dentro de su port. Después, verán a dónde los quieren poner ustedes, no importa en este caso. Entonces, yo voy a poner acá New File, ¿no? New New Folder, vamos a ponerle Text. Porque acá adentro, vamos a en esta carpeta, en teoría, vamos a meter todos esos textos que queremos que pasen de nuestro archivo, archivo de texto a un campo, ¿sí? Entonces, acá van a estar todos esos archivos y vamos a crear uno, un archivo que le vamos a poner search.txt, ¿no? Porque supongamos que acá vamos a poner un texto que lo vamos a poner en nuestro campo de search. Entonces, le vamos a poner, hello world, ¿no? Listo. Entonces, ahora vamos a nuestras pruebas, ¿no? Vamos al de search, perfecto. Entonces, acá en search, vamos a crear un nuevo caso y vamos a inventarle algo a toda esta historia. Supongamos que nosotros queremos cierto search que tiene cierto special code. La estamos inventando, ¿eh? Entonces, como eso se toma de un archivo de texto, que por alguna magia cayó ahí, ¿no? Que es este. Necesitamos probar con lo que diga ese texto. Entonces, podemos search for elements with special code. Hasta acá, lo mismo que vimos. Acá. Ahora sí. Pero ahora voy a usar algo que me da Cypress para leer archivos y que me evita, en ciertos casos, tener que andar usando el lector de archivos de JavaScript, de Node. O de Node. Alguna librería de Node que lo haga. Pero me evita usar JavaScript para abrir archivos, o por lo menos me lo oculta. Voy a hacer ci.readfile. ¿No? Entonces, ahora le voy a decir de dónde tiene que leer ese archivo. Entonces, vamos a poner el Cypress. O sea, el tema de readfile es que separa el punto de partida. Es a dónde arranca nuestro proyecto. Entonces, como nuestro proyecto arranca acá, tiene una carpeta que se llama Cypress. Le vamos a poner Cypress, barra, support, barra, text, barra, search. ¿No? Entonces, lo lee. ¿Sí? Ya está. Lo está leyendo. Es asíncrono. Y como es asíncrono, vamos a poner el punto den. O sea, y una vez que lo leíste, y me mandaste todo a este lugar que se llama text. Vamos a hacer nuestro arrow function, cuya variable es esta text, que tiene el resultado de la lectura del archivo. ¿No? O sea, acá en text, está lo que leyó de acá. O sea, leeme esto. Cuando me lo terminás de leer, me lo guardaste acá. Entonces, vamos a usar nuestro CI.search que teníamos antes. Que habíamos creado en videos anteriores. De texto. Entonces, va a ir y va a escribir text a donde lo tiene que escribir y todo eso. Entonces, una vez que lo escribimos, podemos copiar exactamente esto porque seguramente no me va a dar ningún resultado. Y acá tenemos nuestra historia esta cuando no nos da ningún resultado. Como les dije, vean los videos anteriores, sigan esto en una línea porque... O sea, traten de seguirlo porque si no, van a venir acá, van a ver esto y van a decir que quiso inventar. Pero eso les digo, repasen lo que había antes. Básicamente, yo ahora agarré de mi search result, me busqué el alert que aparece y el texto que aparece. Ahora, ¿funciona esto? ¿No funciona esto? Veámoslo. Bien, antes de ejecutarlo, me di cuenta que acá puse search y tiene que ir con su extensión. Yo hice un archivo que es .txt. El nombre del archivo es search.txt. Entonces, en este caso tenemos que ponerlo. No es lo mismo que cuando usamos fixture. ¿No? Entonces, ahora sí, tenemos esto. Vamos a nuestro entorno. ¿Sí? Entonces vamos a ir a search. Y vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Nuestro caso es el tercero. Lo tendremos que haber puesto primero. Pero bueno, mientras tanto les digo que si les gusta todo esto que estoy haciendo, todos estos videos, les pido, por favor, se suscriban. Porque yo voy creando un montón de contenido que tiene que ver con el mundo de automation, de programación, de sistemas. Y bueno, nada. Quiero armar una comunidad enorme de gente que, nada, con la cual compartir todas estas cosas que me apasionan realmente. Así que, suscríbanse al canal. Por favor, me motivan a seguir haciendo muchos más videos del tema. Y pónganme en los comentarios todo lo que a ustedes les parece que tendría que explicar. Hay cosas que las puedo enseñar más rápido, hay cosas que se demoran más. No es que no los leo. Leo a todos y trato de contestarles a casi todos. Se los juro. Pero bueno. A ver, veamos qué pasó. ¡Oh, pasó! Y acá me escribió Hello World. Y acá me dijo que no encontró nada para Hello World. Entonces, para resumir un poquito lo nuestro, lo que hicimos hoy, utilizamos nuestro comando ci.realfile, que es un comando que viene en Cypress. Le decimos exactamente a dónde está el archivo que queremos leer, contado desde nuestro directorio raíz del proyecto. Entonces, tuvimos que entrar en Cypress, barra support, barra text, barra search.txt. Y una vez que lo leyó, porque esto es asíncrono, ponemos nuestro den, y le mandamos todo lo que leyó a text. Y le decimos que haga ci.search de text. ci.search es un custom command que hicimos en uno de los videos anteriores. Así que si vienen siguiendo todo el tutorial de PAPA, van a saber de qué hablo. Si no, vayan un poco más atrás, a donde hablo de custom commands. Así que bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por seguir el canal. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos la próxima. ¡Ya! ¡Mátane! ¡Mátane! ¡Mátane!